El chiste del sofá Mitología amarilla Con Andrés Varga Rusko Cuentes, cuentes Bienvenidos al número de la policía Si conocen el nombre del delito, presione el número 1 Para seleccionarse una lista de delitos, presione el número 2 Si lo están asesinando o llama de un teléfono de disco Espere un momento, por favor Han seleccionado regicidio Bienvenidos a El chiste del sofá Yo soy Andrés Vargas Me dicen Ruso Mitzi está enfrente de mí en los controles y operación de este Y varios de los programas que pueden escuchar a través de Puentes.me Este sitio en el que estamos generando contenidos Cinco programas al día Uno el sábado, el de Boom Shakalaka Todos los pueden consultar directo en Puentes.me Ahí está la gran lista de nuestros episodios Igual que en Stitcher, TuneIn, SoundCloud, YouTube Y la tecnología o plataforma que se invente Y en la que nos podamos sumar Este programa está dedicado a los Simpsons Y menciono lo de las bitácoras y el sitio No nada más para andarles presumiendo Y tratarles de hacer un inception de que se metan Sino también porque me da mucho gusto Que hoy esté sentado a mi izquierda Una persona vital para que opere Puentes En el sentido de las bitácoras Ustedes pueden leer en estos documentos Algunas anotaciones que hacemos Imágenes de los Simpsons, por ejemplo Marcadores de producción Pequeños resúmenes Todo eso no tiene que ver a veces con el generador de contenido Tiene que ver con gente que se ha acercado con nosotros Y con la que hemos podido trabajar Y que históricamente el servicio social y las prácticas profesionales Han servido no solamente para que muchos jóvenes Entre ellos yo Encuentren su carrera, lugar en el mundo laboral Por el periodo que nos toque Sino también para conocernos Y poder trabajar juntos Por eso me da muchísimo gusto Que el día de hoy nos acompañe Uno de nuestros chicos colaboradores De servicio social Que se llama Luis Esteban Luis, ¿cómo estás? Muy, muy bien Muy contento de estar aquí Está bien raro romper esta barrera Porque, digo Decías que ya me conocías Pero me conocías de alguna imagen chunda Que debe estar ahí en Google De Twitter De Twitter Ah Claro Es que, fíjate Mucho tiempo yo cuando ¿Escuchabas reactor? ¿O escuchas reactor? Sí ¿Cómo voy asumiendo? Bueno, ¿escuchas reactor? Sí Durante mi tiempo En el 157 del FM En la Ciudad de México Yo no ponía foto mía Ya al final Cuando estaba con el querido clériga En el torio en Hiroshima Ya me animé a poner mi rostro Pero yo tenía este rollo de la fama Y de, no, yo no quiero ser famoso Yo quiero poner rolas Y lo sigo pensando Creo que hice algo bueno Y por eso muchas personas No sabían cómo me veía Para bien de ellas Yo te escuchaba en factor Y sí O sea, me ponía a imaginar Siempre hago ese ejercicio En la radio De ponerme a imaginar Cómo son las personas Pero no, nada que ver Fíjate Que no me alcanza a escuchar Julio Que está sentado Allá fuera de la oficina Pero yo creía Que Julio era Sopitas Y que Sopitas era Julio Porque pues Julio tiene una voz Grave Muy varonil Entonces un día Me acuerdo que los vi en un concierto En el Palacio de los Deportes De lejos Y ubiqué que eran ellos Porque Rulo había dicho En Reactor En las mañanas Yo todavía no trabajaba en Reactor Que iba a estar con Sopitas Y Rulo Y empezaron a ponerse de acuerdo Creo que era Fleming Leaves En una cosa de Telcel Ahí en el Palacio Y cuando los vi juntos Dije Ah, mira, pues ahí está Julio Y la primera vez que ya Los conocí trabajando Fue muy impactante ver Que era al revés Entonces entiendo perfecto ¿Cómo me imaginabas? Yo te imaginaba Me acuerdo muy bien Yo te imaginaba morenito Con el pelo chino Y muy largo No sé por qué Pero así te imaginaba Y pues Ya cuando vi tu foto Nada que ver Yo me estoy imaginando Como a Eddie Murphy Ustedes ¿Cómo se imaginan A Luis? Pueden escribirnos En la bitácora De este episodio O ponemos una foto A ver Vamos a hacer Un ejercicio De puente Servicio social Público Para ver Cómo estamos funcionando ¿Te gustan los retratos Que hacemos en puentes? Sí ¿Te parece que Aporta nuestra identidad? Sí Muy bien Entonces ¿Estás de acuerdo En que te hagamos Tu retrato hoy? No Pero eres un invitado Y estás aquí sentado Y además Más que invitado Eres nuestro colaborador Solo que prometan Que me vean muy bien En la foto Ah bueno Eso arréglalo Con el despacho de diseño Que está ahí enfrente De Paula Pero Todos somos bellos A nuestra manera Yo soy muy bella A mi manera Tú eres muy bella A tu manera En el fondo Somos muy bellos Todos Yo no sé Cómo se vean mis riñones Dudo que se vean Mejor que mi cara Pero Nunca se sabe Nunca se sabe Me tendrían que hacer Un estudio Entonces ya Lo de los retratos Está dicho Programas Háblanos Te gustan Cuáles destacas más Cuáles recomendarías Si tuvieras ahorita Qué decirme a mí Yo no sé qué es Puentes Y me tienes que recomendar Tres programas Para entrarle Soy una persona Que hace un recorrido diario De dos horas En coche En esta maldita ciudad ¿Qué me recomiendas ¿Qué me recomiendas Que me aviente? Es que es un poco complicado Porque los programas De aquí son Muy especializados Entonces tiene que ser Algo que te guste Este del chiste Del sofá Es mi favorito Porque yo amo A los Simpsons Siempre estoy haciendo Referencias de los Simpsons En todas partes Aunque nadie me entienda Pero yo las hago Y por ejemplo A mí me gusta El deporte Yo diría que la música Y los deportes Son mis dos cosas favoritas Entonces el de Boom Shakalaka A mí me gusta muchísimo Porque Aparte lo hacen muy ameno No es como Un programa de deportes Como tal Es increíble Escuchar un programa de deportes Donde no se hable así Ajá Donde no le metan Esa intención O frases ya hechas Híjole Que eso es horrible En los programas de deportes Y sobre todo Que casi nadie Era de básquetbol Casi todo es fútbol Fútbol Y los últimos 50 Así de americano Fútbol Y lo que caiga Está bien raro Que no haya más gente Hablando de básquetbol Eso lo he sentido yo Aunque no sigo la NBA Porque siento que es el deporte Más fresco de todos Es el que tiene el más cool Es donde los juegos Son más rápidos Donde las historias Bueno por lo menos De lo que yo escucho En Boom Shakalaka Está bien raro Yo no veo juegos No sigo juegos de ese Ni de ningún deporte Y me gusta Boom Shakalaka Me gusta como lo van contando ellos Me gusta como Agarran el cotorreo Evaristo y Wookie Que ahí está parado Wookie Mira ¿Te imaginabas a Wookie así de grandote? No Ni con su voz así ¿no? No, no, no Ese que está ahí parado Es Wookie Williams Lo único que sí estaba convencido Era de que tenía que ser barbón ¿Por qué? Porque se le oía la voz De que tenía una barba Muy bien Raspaba la barba Con el micrófono de repente Ese es problema de producción ¿eh, Mitzi? Nada, no es cierto ¿Y a Julio ¿Te lo imaginabas así? A Julio no Me lo imaginaba como O sea, sí un señor ya Pero como Con más pelo Bienvenidos al Chistes de Sofa ¿Cuántos años tienes, Luis? Acabo de cumplir 24 Acabas de cumplir 24 Pero todos me dicen Que me veo más joven Te ves mucho más joven Yo también Y he aprendido a A abrazarlo ¿Cuántos años crees que tengo? 25, 26 Acaba de reponer Lo que dijo Julio ¿No? Ya con eso es suficiente Y estás colaborando Con Puentes En Servicios Social ¿Desde hace cuántos Reportes, programas? Hasta ahorita llevo Contados 11 Pero ya había hecho antes Porque al principio Hicieron como pruebas Sí Eliminatorias Y me quedé Más que eliminatorias O sea, no tenemos A un grupo de jóvenes Peleando en un coliseo Pero sí estamos buscando A gente comprometida Que se interese en los programas Porque además Tú lo podrás decir Que tal si ahorita me desmiente Es un servicio social Y prácticas profesionales Cualquiera de los que estén buscando Relativamente sencillo Que en realidad Lo que pide es poner Interés en lo que estás Escuchando ¿No? Por un programa Tienes que hacer un reporte Que incluye ¿Qué? Como una sinopsis Ajá Este Citas Y es que Dicen algo muy muy importante Ajá Y los cortes Y la duración Ese tipo de cosas Sí es fácil Y es O sea, es muy fácil Porque lo puedes hacer Desde tu casa En cualquier parte del mundo Me gusta que me estás ayudando A hacer este comercial Espero que si alguien Está escuchando este chiste Del sofá Y le interesa Venir a colaborar Con nosotros Lo haga Porque más allá De lo fácil Que puede ser para ustedes Y lo práctico Para nosotros Encontrarnos En estos Puntos Considero muy importante Que el servicio social Las prácticas Con empresas Como esta O la que sea Sigan sirviendo Para hacer puentes De gente Que esté buscando Su lugar en el mundo De lo que se quiere dedicar No para que se queden Aquí en puentes Y sí, bienvenidos Sino pues para que Se den a conocer Encuentren a otras personas Y si es a través De los Simpsons Básquetbol Teatro Diseño mexicano Medio ambiente O lo que sea Que te ayuda a encontrar A lo que te quieres dedicar Por el tiempo Que te quieres dedicar Es otra de las intenciones De puentes Así que qué bueno Que estás colaborando Con nosotros Nada más para acabar El comercial También pues me ha tocado Hacer de todos Reportes de todos Los programas Y de los que no me interesaban Que diseño así como Ah, teatro Este, aprendes No, de verdad Si aprendes Y dices Ah, yo no sabía Que había esto Es cultura Y está padre Aprender de todo Creo que Cualquiera que estudie Cualquier tipo de Carrera que esté Vinculada con la comunicación Tiene que ser Culto Sí, tienes que agregar Un Un diccionario Más grande A tu vida Yo lo recuerdo mucho Cuando estudiaba A la universidad Tenía Una maestra Que siempre nos decía El problema de los comunicadores Para el futuro Y estamos hablando Del 2007 2006 7, 8 Decía Es Si mañana necesitan Un experto En economía Que vaya a explicarnos Qué es Bitcoin No van a buscar Un comunicador Van a buscar Un economista Un experto En criptomonedas Una gente Que conozca El tema Y lo domine El problema De esas personas Es que tal vez No tienen las habilidades Para comunicar Yo me he enfrentado A muchos Por ejemplo En Terraplana De repente Es gente Que está haciendo Unas investigaciones Súper chingonas Y está Desarrollando Tecnologías Pero sus capacidades Para comentarlo Y emocionar A las personas Que sea sugerente Y atractivo Igual Y no es algo malo No todos tenemos Las mismas habilidades En todo Yo no puedo Hacer un robot Hay personas Que no pueden contar Cómo hacer un robot Entonces Lo que nos decía Maestra Es el consejo Que ahora Reparto Ante los que Nos estén escuchando Más nos vale A todos los que Nos dedicamos O que tenemos Intención De ser comunicadores Tener una amplia Cultura general Y tener las herramientas Para explicarle Esto A nichos Sociales Nuevos El internet Ya le habla A todo el mundo El problema Es que hablarle A todo el mundo Es que Venderle a todo el mundo Y responderle A todo el mundo Es una cosa Imposible Por eso Si le hablas A las personas Que les gustan Los Simpsons Tienes que tener Esas habilidades Si le hablas A la gente Deportes Diseño Y los programas De puentes Y los que Se les ocurren A ustedes Más les vale Que tengan Una buena Cultura general Lean los periódicos Todos los días Querido Luis Escogiste Un episodio Que arranca Una de las temporadas Más populares De los Simpsons O es lo que yo He entendido Del chiste del sofá Siempre piden episodios De la cuarta De la quinta Y de la sexta Nadie me ha pedido Ninguno de la primera Nadie me ha pedido Ninguno de la segunda Y tú seleccionaste El capítulo Con el que abre La sexta temporada La magnífica Sexta temporada Que además Tiene Un par de referencias A películas En cuadres Como siempre lo comentamos Y una historia Muy parecida Al último episodio Del chiste del sofá Con los amigos De Lundem Que decían Hay que escoger episodios Que tengan que ver Con los Simpsons Y de ahí A los homenajes No necesariamente De los homenajes A los Simpsons Y me gusta Que exista Esta dinámica El episodio Que seleccionaste Es Bart El diabólico O el diabólico Bart Como le pusieron En España Ahí viene Es el título De arriba Que viene Bart El barto El barto Ese fue el título Que le pusieron En España Al capítulo Uno De la sexta temporada Que salió Ahí viene la fecha También Del lado derecho Ahí junto a Obscuro En la parte de arriba Por ahí debe venir La fecha original En que fue transmitido Salió en el 94 En 1994 Ponía en la etiqueta De esto no es para ti Ponía en la etiqueta Y también Era un poco difícil Porque mi hermana Los veía Y de repente Mis tíos Que estaban en la casa También los veían Entonces era Muy difícil Pero por ejemplo Ahora que Ya veo en retrospectiva Todo Si me perdía De algunos chistes Porque no Me pasaban Por la edad Entonces no les entendía De repente Y decía No eso no lo entendí Pero me reía De lo que fuera Es que el ritmo Creo que lo apoyaba mucho Nunca lo habíamos comentado En el chiste del sofá De todos los chistes Que no entendíamos Y los ponemos en porcentaje Que demos 60% Lo entendía 40% No sabía De qué diablos Estaban hablando En este capítulo Pasa En una de las entrevistas De Crusty De los clásicos De Crusty Están hablando Del precio Del acero Y quién es él Pero Era tan rápido El ritmo de chistes Que si no sabías Qué era eso Ya había un chiste En menos de 15 segundos Listo para borrártelo Y La magia De la repetición De estarlo viendo Semana a semana Y que eran los mismos capítulos Hacía que esos chistes Si no sabía exactamente Quién era el personaje Pues de alguna manera Agregarlo A tu A tu vocabulario ¿Tuviste alguna vez Un castigo Por culpa de los Simpsons O Desde los Simpsons Que te dijeran Te pasaste de lanza En esto hijo Así que no vas a poder Ver los Simpsons Una semana O que trataste De imitar Algo de los Simpsons Esa pregunta Nunca la había hecho Creo que nunca Intenté imitar Nada de los Simpsons Pero si me quitaban Creo que fue Creo que fue en tercero De primaria Que dejé de hacer La tarea Como un mes No hice nada De tarea Por decisión propia Por decisión propia Porque Te acuerdas Platícame ¿Qué pasaba en la cabeza De un niño De nueve años Nueve años Para tercero de primaria ¿Sí? Sí ¿Qué pasaba en la cabeza De Luis de nueve años Como para decidir Dejar de hacer la tarea? Pues me daba Mucha flojera Muchísima Y yo veía A mis hermanas Bueno Iba una en la primaria Igual Y la otra Bueno tengo dos hermanas Y la otra Iba en la secundaria Y la de la secundaria Era como No hacía nada Era como más Libertinaje para ella Ajá Aunque si hacía tarea Y todo Y yo decía ¿Yo por qué Si voy a hacer la tarea? Entonces la dejé de hacer Y no veía Consecuencias ¿Cómo? O sea ¿No te revisaba Tarea al maestro? Sí Pero no Era como que Le llamara a mi papá Y ¿En qué escuela ibas? En una escuela pública Muy Relajada Digamos Ok Bueno Puedo entender Que si no hay Consecuencias Cualquier cosa Que te dé flojera Se puede ir Entonces lo dejé ir Lo dejé ir Pero hubo un momento En que ya Fue así como de No estaba haciendo la tarea Porque no estaba haciendo la tarea Que se hagan problemas En mi casa Obviamente no había problemas En mi casa Pero se dio así Y ya hasta que Mi mamá fue Y No vi la tele Todo ese tiempo Porque estuve haciendo la tarea Que tenía Aparte con la que me dejaban Es buena reflexión Para la escuela primaria De Springfield Así Yo no tengo problemas En mi casa El problema es la escuela Tal vez ahí también Copió un poco a Bart Pudo haber sido Que ahora Bart Su problema Era una combinación De Conducta De conducta Y también tiene El gen Simpson De los hombres Que lo exploraron En algún otro episodio Que todos los Hombres Simpson Llega un momento En la vida En la que se empiezan A volver más idiotas Y todas las mujeres Simpson Logran desarrollarse más Ya hablaremos En algún otro episodio Del chiste del sofá De ese capítulo El que nos ocupa El día de hoy Es algo que salió En el 94 El primero de la sexta temporada Bart El diabólico Y Bienvenido Al reto De un minuto Para contarnos Este episodio Sin Clavarte mucho En los chistes Que más te den risa Se vale reírte Se vale Llevar Tus pupilas Hacia arriba En caso de que no recuerdes Pero tienes que quedar Dentro de un minuto Para contarnos De que se trata Bart El diabólico Entonces estoy viendo El cronómetro En este momento Que está En nuestra iPad mezcladora De la cabina De puentes Uno Y en diez segundos Luis nos va a contar Este episodio En menos de un minuto O por ahí Cinco Cuatro Tres Dos Uno Bueno Bueno La historia Comienza Cuando en Springfield Hace muchísimo calor Y de pronto Llega una Piscina móvil Que trae Otto Y se sub Bueno Se ponen a jugar Ahí Lisa y Bart Y se dan cuenta Que les gusta mucho Le piden una piscina A Homero Y por alguna extraña razón Se las cumple Sin ningún Tipo de Petición extra O algo así Y se vuelve popular Lisa Se vuelve popular Bart Con sus amigos Con los de la escuela Con todas las personas Bart tiene un accidente Se rompe la pierna Y se pierde todo el verano Y tiene que estar en su casa Y se vuelve oscuro Mientras que Lisa Se vuelve popular Hasta que Martin Construye una Piscina más grande Más bonita Y se le acaba la popularidad Decide ayudar a Bart En la búsqueda De un supuesto asesinato De Flanders A su esposa Y No importa el spoiler Todo el mundo ha visto Este capítulo Espero No quiero spoiler Bueno No digamos el spoiler Porque además Lo dijiste exactamente En el minuto Sin arruinar el final Y me gusta que eso De el ancla y paso Al segundo y tercer bloque Del chiste del sofá Estamos platicando Con Luis Esteban Quien es estudiante De La licenciatura De ciencias de la comunicación En la universidad latina Saludos a la gente De la universidad latina Y estamos platicando Del capítulo Bart El Obscuro Un capítulo que trata Sobre popularidad Sobre no popularidad Sobre estar de chismosos Piendo a tus vecinos Y el calor terrible En verano Vamos a hacer La primera pausa De este programa Y regresamos Están escuchando El chiste del sofá My fickle friend, the summer wind, the summer wind, the summer wind. My fickle friend, the summer wind. My fickle friend, the summer wind. Teatro Actual en la Ciudad de México, con Pablo Iván García. Todos los jueves, nuevo episodio a la una de la tarde. Puentes.me Entre dos cerebros distantes, un puente. Como sabrás, hemos estado nadando. Desarrollamos gusto por ello. Ambos acordamos que tener una piscina propia es imperativo. Pero antes de contestar, deberías comprender que una negativa resultaría en meses y meses de... Queremos piscina, papá. Queremos piscina, papá. Queremos piscina, papá. Así es como se logra el acuerdo que bien señalabas en tu resumen de un minuto, querido Luis. Sorprendentemente, Homero no pide nada a cambio. Sabemos que Homero también está sufriendo el calor por su sistema de refrigeración que ahorita comentaremos. Pero de inmediato accede y pide celebrar el acuerdo con unas malteadas de chocolate. Vamos punto por punto para ir checando los momentos destacados de este primer episodio de la sexta temporada de Los Simpsons. La aparición de Juan Topo al principio es increíble. Es que un episodio que empiece con Juan Topo no puede estar mal. Juan Topo, Rafa, el abuelo y Otto. Los episodios que arrancan con un chiste de dos personajes son infalibles y normalmente son de cuarta, quinta y sexta temporada. Recuérdanos la frase y el gag de el señor Topo. Juan Topo. No lo recuerdo. Ahora sí está cumpliendo su trabajo, señor Sol. Con las gafas. Las gafas de... ¿Cómo les dicen? Luego de fondo de botella. Fondo de botella, sí. Son unas gafas gigantes. Provocan un pequeño incendio en los hombros de Juan Topo. También vemos a un hippie cantando cuando calienta el sol. Esa parte me da mucha risa. No sé por qué, porque vi el capítulo antes de venir aquí, obviamente. Ajá. Y ves esa parte cuando está cantando cuando calienta el sol. Y un tipo como Godínez le da un puñetazo. Porque el tipo que toca la guitarra es como un hippie, ¿no? Es correcto. Que además está cantando una canción que muchos asumimos es de Luis Miguel. Bueno, sabemos que Luis Miguel no compone canciones. O no lo ha hecho hasta ahora. Esa canción no es de Luis Miguel. Era de Julio Jaramillo. O era del... No, no era de Julio Jaramillo. Era de... El Pirulí. Así le decía a ese cantante. El Pirulí. Y la tonadita que tiene este hippie es más parecida a la del Pirulí. Estoy buscando en inglés cuál era la canción que se aventaba. Por acá tengo el guión completo. De... El capítulo. Y no, más bien no es el guión completo porque ya hubiera salido. Pero ya aclaramos y les damos la píldora. El Pirulí es el cantante original de la canción Cuando calienta el sol. Aquí en Vallarta. No es en la playa. Esa fue la adaptación de Luis Miguel en un video donde sale el burro Van Ranking. ¿Tú has notado ese detalle? Sí. Sí he notado porque hay una tía que le gusta mucho a Luis Miguel. Ajá. Ves cómo va. Vemos la situación del calor. Una cosa que también sufrimos en la Ciudad de México. Por eso también elegí este episodio porque se me hizo muy... Desgraciadamente nos está tocando grabar en un 30 de abril que contradice el clima... Está haciendo frío. El clima reciente ha estado haciendo muchísimo calor de ese que casi te hace llegar en Bermuda a la oficina. Pero es que Puentes no permitimos las Bermudas en la oficina. No es mi culpa. No voy a señalar a quién pero tiene un programa de básquetbol que no nos permite venir en Bermudas a la oficina. ¿Cómo le gusta el básquetbol? Y no permite Bermuda. Deberían venir hasta con camiseta. Pero piénsalo bien. Y sí es un llamado a la anarquía dentro de un espacio de oficinas y empiezan todos a llegar en Bermuda. Te lo juro. Yo muy contento vendría de Bermuda a trabajar. Pero hay personas que consideran que hay que mantener cierto respeto en las áreas laborales. Así que dejemos eso ahí. Homero tiene un sistema de refrigeración que consiste en un refrigerador y una casa de campaña pegado a donde la familia se aproxima. Incluso Marsh se acerca y considera que es una buena idea. Primero lo reprueba pero... Pero ustedes saben que en tiempo de calor cualquier brisa de donde venga es para arrimarse. El refrigerador obviamente no resiste a las cuatro personas alimentándose de su aire refrescante. Truena. Surge esta pregunta estúpida. Si podemos hacer que caliente... Que enfríe el horno, ¿no? Es lo que le dice Homero a Marsh. Antes de presentarnos en el conflicto de Marsh, hay como cuatro gags en los que nos van dejando claro la cantidad de calor que hay en Springfield. Está la del Juan Topo, la del Hippie y también la del Museo de Acera de Springfield. Donde se menciona a... A los Beatles y a la serie MASH. Exacto. La de los Beatles es en el show de Ed Sullivan que es la legendaria presentación de los Beatles en Norteamérica. Así es. En 1964, si no me equivoco, llegan al aeropuerto John F. Kennedy de la ciudad de Nueva York. Son recibidos por una horda de jovencitas que hasta ese entonces no sabían qué estaba pasando con su cuerpo, ¿no? Junto con Elvis era una histeria colectiva como nunca se había visto. No había existido una boy band. Obviamente no estoy demeritando de ninguna manera la obra de los Beatles. Estoy diciendo una de las características que son. Son la historia de banda de rock más bonita, más ejemplar, más contada en la historia. Valga la súper redundancia. Pero sí, sus principios son boy band. Son una boy band. Está el serio, está el guapo, está el chistoso, está el místico. Todo eso funciona. Aparte, hoy en día hay muchísimas bandas que también son boy band, aunque sean como indie o... Nombres, Luis, nombres. No sé, un montón. Los Strokes, los Hypes, los Arctic Monkeys. Es imposible perder eso porque tengamos en cuenta que independientemente de tus aspiraciones artísticas y lo que quieras expresar con tu arte, toques en una banda de regional mexicano o en una independiente como las que estás diciendo, pues también el objetivo es conseguir chavas. Sí. O chavos, ¿no? El propio Paul McCartney lo decía. Yo lo único que quería era conseguir mujeres. Pues sí, y se vale. Y si en el camino escribes canciones increíbles, pues se vale. No estamos juzgando, es uno de los detalles de los Beatles. Mencionabas también a la serie MASH, que es así, de los Beatles podemos imaginarnos los de pie. De MASH, en México no fue tan popular, ¿no? Nada popular. Creo que acá ganó terreno más la isla de Gilligan. Ganó más terreno The A-Team, que aquí le ponían el superequipo. Apenas hicieron un remake donde salía el señor T, un señor de cabello blanco, que se dedicaban... Iban de pueblo en pueblo arreglando problemas de la gente, que involucraban estafa, acción, robos, armas. Y MASH, pues, nomás no nos llegó. Yo no tenía referencia. No lo pasaban en la tele. Lo busqué porque iba a venir aquí, pero no tenía ni idea de qué era. Nunca vi esa serie, ¿no? Menciona Skinner a la serie MASH y pide pagar la mitad de... Bueno, que le hagan un descuento porque los maniquís le llegan a los Beatles. Flanders, ¿no? Es el que pide que... No, es Skinner. Ah, sí, sí. Flanders sale hasta el rollo de la muerte. ¿Tú has ido al Museo de Cera de la Ciudad de México? Sí, es horrible. Está feo. Yo fui muy niño y no me acuerdo. Pues yo también tiene tiempo que fui, pero... ¿Qué es lo más horroroso? ¿Cuál es la figura o figuras que recuerdas que en serio, en serio no se parece en nada? La de... ¿En aquella época debía ser el presidente Calderón? Creo que era alto. Si no me equivoco. Y guapo. Y buen presidente. Y buen presidente. Probablemente la figura de Cera del presidente Calderón pudo haber sido mejor presidente. Por lo menos hubiéramos tenido menos muertos, pero ese es el tema de toque de queda. Eso sucede en el Museo de Cera de Springfield. Después vemos la situación en la casa de la familia Simpson, donde ya platicamos la refrigeración que se le ocurre a Homero que falla. Y de ahí vemos una crueldad de la vida. Creo que este es de los chistes que yo saco más con el querido boludo que está en Abuguet. Que tiene que ver con la repartición de helados y la repartición de chile calientito en la calle. ¿No? Bart y Lisa salen a la calle ansiosos. Y hay un chiste de sofá. Bueno, de sillón. Porque el sillón es para una sola persona. Que Bart no se puede despegar de... Está pegajoso y no puede. Está en calzoncillos, si no me equivoco. Es una sensación horrible. A mí me pasa más cuando salgo de vacaciones. Porque los hoteles que no saben elegir bien sus muebles. Sus muebles. Si escogen uno de imitación de piel en el calor, esa cosa es repugnante. Pero Bart logra pararse para salir en busca del helado. Solo para enterarse que ya no hay helado. O sorpresa. No hay. Pero a continuación nos viene la tragedia del... Se rompe la esperanza. Están esperando que haya más helado. Y es un señor que va gritando. Chili. Chili calientito. Chili calientito. Y también vende gaseosa calientita. Gaseosa calientita. La respuesta a nuestras plegarias no va a llegar detrás de un camión. O sí. Y se aparece Otto con una piscina. El chiste de Otto es que no tiene el vidrio. No tiene el vidrio de atrás. Y cada que frenan le llega el agua. Nunca nos explican por qué se estaciona ahí. ¿No? No tiene sentido. Exactamente enfrente de la... De la casa de los Simpsons. Bueno, se perdona porque era vital para el curso. Sí, claro. Bueno, totalmente. También que hiciera calor. Pero no hay un momento en el guión en el que diga... Ey, Otto, ¿cómo estás? O que Otto haya visto a Bart en traje de baño y se le ocurriera la idea. Además, esto me gusta señalarlo. Bart nunca usa traje de baño. Siempre trae su trucita. ¿No? Como de balneario. Bueno, yo lo acepto. Público del chiste del sofá. Yo muchas veces en balnearios, cascadas y otro tipo de lugares de agua. Pues no llegaba preparado con mi traje de baño. Y a la tierna de 5 años, 4, pues me aventaban con mi trucita trueno. Como debe ser. Pues sí. A muchos nos ha pasado. Y sigue pasando. Cada verano, cada vacaciones. Seguimos viendo estos malditos reportajes de Televisa de... En las playas. El turismo se reporta en números históricos. Y vemos siempre a algún niñito con su trucita rimbros ahí explorando el mar. Eso y close up a mujeres en bikini. Es que el sueño de las piscinas, sobre todo en la Ciudad de México, es una cosa que tenemos muy arraigada. O sea, creo que tiene que ver con dos cosas. A ver si estás de acuerdo conmigo. Que tenemos relativamente cerca los mares. O sea, de Veracruz estamos 4, 5 horas. O si manejas prudentemente. Porque luego hay güeyes que me dicen, no, yo llego en hora y media. Sí, güey. Llegas en hora y media. Porque no te importa ni tu seguridad ni la de nadie más. O Acapulco con la carretera. O incluso Oaxaca, que ya dicen que hay unos nuevos caminos, que sigue siendo atroz cuando llegas a las montañas. Pero tenemos relativamente cerca el agua. Si viviéramos en, no sé, alguno de los estados gringos que están justo a la mitad, pues comprendería más que el agua es algo que extrañas, señoras, pero no tienes tan cercano. Pero nosotros apenas tenemos un puente y queremos escaparnos. Al mar. Exacto, mínimo a Cuernavaca para tener donde refrescarnos con más calor. Cuando llegaron las piscinas de Marcelo Ebrard, había muchos chistes. Yo me acuerdo en Twitter y de amigos referentes a este episodio de Los Simpsons porque era de qué pedo con las albercas. Eso que mencionas me gusta mucho de Los Simpsons, que pase lo que pase sea un evento deportivo, político, social. Siempre hay referencia de Los Simpsons. Memes, imágenes, todo lo recuerda a Los Simpsons. Es correcto. Y a mí me da mucha risa y al mismo tiempo me aterra un poco cómo algunas leyes o proyectos mexicanos parece que están imitando a Los Simpsons para bien y para mal, el caso de la alberca ya lo dijimos. Y dejando un poco al lado del gobierno, ya lo decíamos en el primer bloque, este episodio tiene que ver con popularidad, con el alzamiento y caída estrepitosa de ese momento breve en el que si no eras popular en la primaria, yo no era popular en la... Bueno, en la primaria sí, en la secundaria no. ¿Tú te considerabas popular en alguna de esas dos etapas? En la primaria, en la secundaria no. En la secundaria creo que fue mi peor época. Pero popular no vale ser el abanderado de la escuela. Bueno, si te aventaste tres meses sin hacer la tarea, probablemente ese año no fuiste el abanderado. No, pero sí era popular. ¿En la secu sí? En la secundaria no, en la primaria. En la secundaria fue lo peor para mí. Yo también me la pasé muy, muy mal. Por eso los que tuvimos una mala experiencia, en la secundaria sobre todo. En la primaria creo que, a menos que ahorita sean cuestiones diferentes, no alcanzas a ser tan cruel con nada. Sigue siendo todo un juego de niños. Literalmente. Pero en la secundaria los adolescentes son muy crueles, somos muy estúpidos, a todos le vemos mofa, nos queremos pasar de lanza. Es un juego por superioridad y popularidad constante. De ahí que el capítulo tenga una base fuerte en los dos hermanos Simpsons. Al momento en el que, y con eso varía este segundo bloque de cómo quedaron en acuerdo con Homero para que les diera la piscina después de haberlo experimentado, pues adquieren una. Van en busca de comprar una. Se me estaba olvidando mencionar lo de Martin y sus 27... Trajes de baño. Y sus 27 trajes de baño y les quitan todos. Martin tiene un papel muy, muy chistoso en este episodio. Más adelante platicaremos en concreto qué es. Homero acude con la familia a comprar la piscina con un tipo que dice que es cantante. Y aquí vamos a responder una pregunta mítica, no solamente de los Simpsons, sino de la vida. Marsh le pregunta, ¿hay que esperar? ¿Es cierto que hay que esperar una hora después de comer para poder nadar? ¿Tú a qué le apuestas? ¿Te dijeron ese mito alguna vez en unas vacaciones familiares de balneario? Ese mito yo lo tenía mucho y luego ya me dijeron que era media hora. Pero dicen que sí hay que esperar un tiempo entonces. Sí, se supone que sí hay que esperar un tiempo. Según la sabiduría de las mamás y las abuelas. Y las personas de balnearios. Yo me acuerdo que en Huastepec eso nos decía el salvavidas. Siempre hay un salvavidas entre comillas. Entre grandes comillas que te recomienda. Si te estás echando tus sándwiches y tu jugo a mí, pues que no te vayas a vetar luego. Y creo que tienen que ver con cómo flota la comida cuando tú estás en el agua. Te acabas de chingar lo que sea que te hayas comido. Y te avientas a flotar. Esa comida está flotando en el estómago. Por lo tanto, supongo y solo supongo. Yo no soy médico. Pues se queda ahí flotando. Y los ácidos que tienen que encargarse, los nutrientes, se hace un relajo. Y más si eres un niño y te la pasas dando marometas y persiguiendo a tus amigos en la alberca, pues lo más probable es que te vomites. Pero, vayamos con un profesional, o por lo menos con lo que tenemos a la mano, que es Google, que puse así tal cual, hay que esperar una hora para nadar después de comer. Y lo que nos responde es, a todos nos ha pasado de comer mucho y que luego nos digan que no podemos entrar al agua. Existe una creencia popular de que después de comer debes esperar una hora para nadar. Pero, ¿es realmente necesaria esta preocupación? Algunas teorías sobre nadar con el estómago lleno. La teoría más difundida es que luego de comer, una gran parte de la sangre en nuestro cuerpo viaja hacia el estómago para realizar la digestión. Esto ocasionaría que las extremidades no tengan suficiente sangre para funcionar. Mira, lo estaba diciendo todo mal. Produciéndose calambres que nos harían perder la estabilidad en el agua al nadar y hundirnos. Entonces, si existe la teoría de la digestión que estoy diciendo, por lo menos lo estoy viendo más abajo y lo pondremos en la bitácora. Pero la principal razón es por calambres. Porque nuestra sangre que se está bombeando en nuestras extremidades está ocupada todo en que el estómago funcione como este músculo aplastante destructor de la comida. Y esa es la razón. Y si te quedas tieso, no puedes ni flotar ni nadar. Te lo juro que no le deseo a nadie que le dé un calambre nadando. ¿Te ha dado un calambre nadando? No, creo que no. Es horrible porque si tienes la fortuna de saber flotar, pues la libras. En cualquier parte de la alberga que te hayas quedado si es que no pisas el suelo. Pero es horrible porque puedes ver a tu músculo apretándose. Y es un sentimiento de desesperación porque si estás dormido y te destapas tantito y te da el calambre por el frío, no sientes, nada más lo sufres y ahí te agarras de la almohada y tratas de estabilizarte. Pero en el agua, ver el músculo es una cosa muy, muy impactante. Recomendaciones. Esperen una hora antes de nadar. Ya no son niños. Compórtense, por favor. Aguanten el tiempo suficiente para poder meterse a nadar después de comer. El episodio de Simons entonces se trata de popularidad. Homero ayuda a los niños a comprar la piscina. Arman un granero que es un gran chiste que además sirve si ustedes están trabajando en un proyecto con alguien que también gusta a los Simpsons. Es increíble decirles al final. Es un buen granero. Pero no es una piscina que además es como una misha. Es una misha. Salió raro que pasara por ahí una misha y viera el granero. Pero después lo consiguen. Logran tener la alberca aunque tienen algunos daños que ya comentaremos. De aquí que viene un chiste y que va junto a todo el rollo de popularidad que estamos comentando. Cuando de inmediato recién instalada la alberca llaman a la puerta de los Simpsons y Mars abre la puerta y están ya afuera pues creo que toda la escuela primaria de Springfield y aledañas. Porque hay niños ahí que nunca volvemos a ver en otro episodio. Siempre vemos al morenito de cabello gris vemos a Rafa ¿a quién más vemos? Por ejemplo en una parte que sale el niño que invita a Lisa cuando ella es popular que la invita a salir a pasar unos días con su familia ese niño después desaparece de la serie. Ese niño y los otros dos que le están pegando un niño abajo del agua para llamar la atención de Lisa no vuelven a salir. Aparte de esos vemos a los comunes a las gemelas al que ya mencioné a Jimbo a Beto a Nelson de hecho Jimbo es el primero que es el que toca la puerta bueno el que toca el timbre para entrar que además se refiere a Mars con otro mote le dice señora Bart hola señora Bart y que eso también es algo si ustedes tuvieron ¿en dónde hiciste tu educación media superior? en un bachillerato y nunca te tocó llegar a una una fiesta de caguamas en la que estuviera la señora y era ¿cómo se llama? hola señora Domínguez yo lo dejaba en señora para no errar yo lo dejaba en ceñito para tratar de suavizar el golpe que un grupo de adolescentes nos íbamos a poner borrachos en su sala Jimbo le dice hola señora Bart después de estos grupos de jóvenes que no volvemos a ver uno le dice hola Juan a un niño que no es Bart que no es Bart y otro le dice hola señora Rodríguez a Mars que está haciendo unos sándwiches como de Nutella ahí en la cocina como de mermelada no sé pero aparte algo que quería hacer referencia de este capítulo es que creo que es un poco diferente porque como que se intercambian los papeles nunca habíamos visto a Bart de esa forma como malo siniestro y Lisa nunca es popular si nunca la habíamos rodado en niños porque se intercambian un poco esos papeles en este episodio y todo a partir de un accidente ocasionado por el grandioso Nelson Rufino cuando Bart sube para tratar de poner reglas de seguridad es retado a que se aviente por la multitud que lo espera en la alberca él está en la casita del árbol y para brincar bueno está dudando si brincar o no y Nelson le hace una broma que además está mal le dice Bart desde aquí se te ve la epidermis Bart tratando de checar en qué parte del cuerpo está la epidermis que obviamente no sabe qué es cae y no le atina a la oficina cae afuera de pero está mal la definición de Nelson porque Nelson dice es gracioso porque epidermis significa pelo y no epidermis es nuestra piel es el órgano más grande que tenemos y ahí hay un error con el que vivimos los fans de los Simpsons muchísimo tiempo probablemente o espero que no hay gente que está escuchando este episodio y se está dando cuenta que ha quedado como un estúpido en muchas pláticas por andar diciendo ahí se te ve la epidermis del cabello no era la piel por copiar a Nelson no es ninguna fuente confiable no es confiable aparte me gusta mucho esa parte que Milhouse preocupado dice Nelson creo que se rompió la pierna creo que está lastimado y Nelson dice yo dije jaja pero yo dije jaja porque además muy si es cierto muy cordial le dice a Jimbo con el que está platicando a ver permíteme jaja hace la pausa para hacer para burlarse de Bart esa pregunta no la hice en el primer bloque y me faltó ¿sigues viendo los Simpsons? si ¿te siguen pareciendo buenos? no ¿has tenido episodios que recomiendes? no la verdad no ahí está el testimonio que quede claro no soy yo yo no tengo una yihad contra los Simpsons simplemente una cosa generacional crecimos nos gustaron otras cosas ya no estábamos en nuestra casa a las 8 de la noche pero lo pregunté también porque me acordé que en uno de los capítulos nuevos hay un episodio donde Nelson es Beethoven Bart es Mozart y Lisa es Salieri si y en ese episodio Nelson tiene dos momentos increíbles con su mote uno es su composición jajajaja y el otro es el que jaja al final jaja mejor entonces sigue habiendo destellos tiene momentos pero creo que se perdió un poco o mucho lo que se tenía con los Simpsons creo que influye mucho las personas que hacían el guion las personas que hacían el guion y en referencia a este episodio pues que ya hubo más albercas al principio los Simpsons eran la única alberca en el pueblo donde todos estábamos donde todos nos sentíamos a gusto donde la repetición de los episodios hacía que nos aprendiéramos los diálogos y los pudiéramos compartir y de repente llegó un año en el que ya existían 20 piscinas para 20 públicos diferentes y algunos se quedaron otros se salieron pero ya la diversidad en toda la bondad que tiene y mucho que peleamos por ella desde puentes y en muchas otras trincheras también incluye la dispersión de audiencias no podría volver a ver otro grupo como los Beatles porque ya está demasiado dividida la gente que disfruta de la música y que consume cultura popular los Simpsons se le acabó se le acabó el 100 a todos seas Lisa Simpson con una alberca de lujo o seas la caricatura más candente de los 90 llega el momento en el que tu curva tiene que bajar también bueno yo que he visto los episodios más recientes creo que por ahí las referencias ya están un poco forzadas si yo también siento eso sobre la tecnología los momentos que vivimos ahora creo que ya están muy forzados ese tipo de chistes y no necesitaban eso los Simpsons antes pero de alguna manera también tienen la responsabilidad de emitir su opinión al respecto siendo la caricatura con más años o la que inició este rollo de tener una familia dibujada en Pride Time es una situación muy complicada que no le deseamos a ninguna otra de nuestras caricaturas favoritas pero creo que South Park si vino a robarle mucha de su audiencia todo es que qué bueno que menciona South Park yo siento que South Park nunca ha ido hacia abajo cada temporada es mejor cada temporada es mejor cada temporada es mejor y no se ve cómo se vayan a caer si llegan a tener un episodio menor en comparación con los demás no es como para dejarlos de ver y en los Simpsons a mí sí me pasó dice Julio que le tengo que dar una oportunidad a la temporada 20 y le creo y lo haremos y ya será motivo de un episodio especial del chiste del sofá para esto estamos platicando con Luis Esteban quien es nuestro colaborador en Puentes desde el área de servicio social ayudándonos con las bitácoras de los episodios que pueden consultar en Puentes.me y soy Andrés Vargas vamos a hacer otra pausa en el chiste del sofá y regresamos para seguir platicando de este capítulo que se llama El Diabólico Bart denle una revista pronto Hemos tenido la disparatada nefasta rebuscada nebulosa anacrónica ilógica absurda irracional romántica terca inaudita arrebatada necia infundada desatinada indefendible chocante inmundí anacrónica radical insostenible inocente idea de que el mundo puede ser diferente Puentes Subtexto El arte de leer entre líneas con Magali Urquieta Nuevo episodio todo dos miércoles a la una de la tarde Puentes.me La ruta más corta entre dos extremos es un puente Estamos de regreso en El Chiste del Sofá este programa dedicado a la mitología amarillo de las primeras nueve temporadas aunque cuando se me acaben los episodios de la 4, 5 y 6 estoy seguro que voy a tener que empezar a hacer especiales por personaje o por temática ¿Tienes un personaje favorito de los Simpsons bien claro? A mí me gustaba mucho cuando aparecía Troy McClure pero pues lamentablemente dejó de Falleció Phil Hartman nos quitaron a Troy McClure nos quitaron a Lionel Hots y pues sí es una de las pérdidas Escuchan la respuesta de Luis Esteban que es nuestro colaborador en Puentes en las bitácoras finales de servicio social ya se echó un comercial al respecto en el primer bloque no lo voy a hacer repetirlo y estamos platicando del capítulo 1 te faltaba decir colaborador estrella colaborador estrella porque además es el primero que viene a hacer un programa yo estoy abierto si estoy abierto a que en Twitter me alcen la mano para venir al Chiste del Sofá pues con colaboradores mucho más entonces si ustedes quieren venir si quieren invitar otra vez a Luis a unos episodios adelante ¿cuál es tu arroba? en Twitter estoy como arroba yo guión bajo libertin muy fan muy fan de los libertins escuché que estabas platicando con Evaristo hace ratito y yo también soy muy fan y también una vez casi cometo la locura de tatuarme el libertin en uno de los brazos pero me falta preguntarle por qué decía locura es una cosa muy complicada y es un debate que hemos tenido desde que estábamos en la radio cuando tú te tatúas un diseño no original es decir algo que no pensó un tatador para ti un diseño que tú hayas pensado y medio dibujado o adaptado de uno más estás comprometiendo a algo que te va a gustar siempre y que siempre va a tener el mismo significado por ejemplo imagínate yo lo primero que me quería tatuar en la vida era algo de Batman si me sigue gustando Batman pero qué tal que se hubiera convertido en una franquicia horrible voy a pensar en un mejor ejemplo qué tal que me hubiera tatuado a Jar Jar Binks ¿no? exacto es algo que en ese momento estoy muy comprometido con que me gusta mucho Star Wars y salió episodio 1 pero no puedes jugarte tanto la vida bueno no la vida porque te los puedes quitar a final de cuentas pero es un compromiso que es atemporal entonces tienes que evitar mucho eso yo traigo un tatuaje de Joy Division del pulsar del disco placeres desconocidos de Joy Division pero es algo más que un diseño para empezar no es un diseño humano así es como se ve en una en un espectómetro una radiografía un pulsar una estrella estando vueltas en el espacio entonces tengo más historia y Joy Division ya es una banda que se acabó nunca voy a volver a sacar un disco New Order sigue siendo un legado que me parece bueno vivo tranquilo con el tatuaje en mi brazo pero si te tatúas ahorita algo de los Strokes por ejemplo uno de los Diverteens no han sacado un disco bueno desde hace un disco puede que no lo vuelvan a sacar ¿tú crees? puede que no lo vuelvan a sacar puede existen esas posibilidades todo es posible puede que regresen tengan uno de los mejores discos de la historia por ejemplo ¿tú eres de esas personas que piensan que los Strokes sacaron solo un buen disco? no, no, no yo creo que al contrario tienen solamente un disco menor menor no malo que es el ¿cómo se llamaba? después del First Impressions to the Earth siguió donde venía Machu Picchu y donde venía Angles Angles yo vi súper tonto en reactor decía Angels lo leí mal y así como una semana me la pasé presentando ah pues del nuevo disco de los Strokes Angels es que es muy parecido solía pasar y me corrigieron y estuvo de oso estamos platicando con Luis en el chiste del sofá del capítulo El Diabólico Bart nos quedamos con Bart rompiéndose la pierna con Nelson burlándose y con este cambio de popularidad que bien decías nos presenta por primera vez una dinámica en la que Lisa es la que sobresale y Bart se empieza a enfrentar a la triste soledad que no es cualquier soledad ojo es la soledad de un verano y no es la soledad de la pérdida de contacto con el mundo la soledad de un lisiado y aparte en ese momento Lisa deja su cerebro a un lado que es algo que nunca pensaríamos pero cállate cerebro ahora tengo amigos de verdad ¿alguna vez te enyesaron? ¿alguna vez tu sufriste un accidente? no yo tampoco pero tuve muchos amigos que sí y la tradición de firmar el yeso es muy bonita y es una de las cosas con las que nos enseñan la soledad a la que se está enfrentando Bart Simpson cuando incluso su mejor amigo Milhouse no le firma su bueno le escribe Milpool que sería como Milpiscina en español esa es la soledad a la que se enfrenta Bart que además no lo puede contrastar con perdón no puede no envidiarlo por su ventana de al alberque y aunque trata de mantener la cordura pues se asoma y hay una coreografía increíble de como de Las Vegas con Lisa Simpson siendo la protagonista y Homero teniendo una participación maravillosa una fuente una fuente de cerveza eso pasa entonces viene la opción veraniega de muchos niños no por estar lastimados sino porque no tenemos una alberca ni amigos con alberca ni a dónde ir ni a dónde ir pues que la televisión era lo único que nos quedaba pero incluso la televisión lo abandona antes de que lo abandone nos presentan una caricatura que tiene al menos un homenaje a película el planeta de los simios el planeta de los simios Tom y Dally de hecho la portada la rúbrica del episodio es como si Tom fuera Charlton Heston y Dally fuera uno del planeta de los simios y nos presentan una historia así Bart cree que ya la libró bueno pues tengo la televisión y que se pudran todos los que están jugando en la alberca pero resulta que Crusty se va a ver de vacaciones como todos como todos y por lo tanto estará poniendo clásicos de Crusty y alcanzamos a ver dos uno es el que ya comentábamos fue transmitido el 6 de febrero de 1961 con George Meany y están hablando de la crisis minera y como eso podría afectar los periodos cicatizaciones de bolsa el más aburrido de todos el más era el equivalente a llegar a ver los simpsons y que empezara partidos políticos y tenías que azotar algo lo que fuera tu mochila la tele hacer una mueca pero así de frustrante era y la otra viene con uno de mis ídolos musicales que es Ravi Shakar Ravi Shankar pero Crusty lo presenta es Shankar otro número musical de Ravi Shakar es Shankar esos son los dos clásicos de Crusty que acabamos a ver mientras la aventura en la piscina se sigue desarrollando con Lisa siendo popular y con Homero descubriendo algunos principios de mantenimiento de piscina que no tenía muy claros y que si ustedes tienen piscina o la adquirieron supongo que también tuvieron que aprender el rollo del cloro se enlama les sale una cosa verde asquerosa que es en la que Homero se ve miscuido pero también hay que saber cuánto cloro echarlo porque si no la consecuencia es ver a Milhouse con el cabello blanco y a Rafa Gorgor y también palideciendo todo esto creí que íbamos a llegar a la parte de Gorgor y creo que es mi momento favorito de este episodio pero no antes está la obra de Bart Simpson que qué rollo con este camino oscuro al que se está enfrentando Bart en su cuarto y que lo tiene abandonado al parecer está escribiendo o eso dice Lisa una historia que tiene que ver con un virrey de Cabús Grande un hombre claro y prepotente no duro y prepotente que es una novela que está escribiendo Bart Simpson mientras está teniendo un diálogo interno jugando es como Risk sí has jugado Risk sí pero hace mucho era como el antecesor de Age of Empires no sí pero juego de mesa pero juego de mesa mientras Bart escribe eso que de lo único que sabemos de esa obra de teatro es que hay un virrey y que hay una tía Helga que prepara un albondigón con miñones y es como convence a Lisa de apoyarlo en algo que platicaremos más adelante pero eso ocurre y Lisa le regala un telescopio un telescopio del festival de óptica del cual Bart nunca fue informado nunca fue informado y por eso corre a Lisa y se queda con y creo que hace algo que la verdad todos hacemos o hemos hecho yo sí llegué a espiar a mis vecinos nunca encontré nada interesante nunca vi nada que en mis ojos no debieran ver pues no espiar pero creo que todos estamos como al tanto de que hacen nuestros vecinos bueno yo sí es pie yo sí he tenido unos binoculares y sí es pie Bart Simpson arma su binocular y aquí es donde nos revelan otro de los grandes homenajes o el más claro el más claro de todos que es a la ventana indiscreta de Alfred Hitchcock que es una película clásica emblemática del cine no solamente del cine de suspenso del cual Hitchcock era un amo y maestro sino emblemática en general creo que si alguien no ha visto esa película no es que esté mal pero seguramente reconocería que se trata de algo emblemático por el acomodo de la cámara el actor que la hizo como siempre está viendo en la ventana y hace como tres años no más como cuatro años en Andamos Armados pusieron un video de alguien que recreó la ventana o sea la vista de la ventana de esta película de ventana indiscreta con todo en tiempo real porque lo que nos va mostrando la película es lo que espía en el edificio de arriba lo que espía en el departamento de la derecha entonces esto en creo que 20 minutos te muestra lo que pasó en cada uno en cámara rápida al mismo tiempo lo vamos a poner en la bitácora para que lo chequen y pues muy recomendable que vean esa película y que vean todo el cine de Hitchcock que puedan sí y también hay otra bueno había otra película que era parecida a esa que se llamaba Disturbia no sé si alguna vez la viste era horrible pero Disturbia me suena muchísimo eran un chavo que le hacen un arresto domiciliario o algo así y se tienen que quedar en su casa y entonces se empieza a espiar de alguna forma a su vecina y luego a su vecino y se da cuenta que su vecino es un asesino ah pues es el mismo principio es el mismo principio ventana indiscreta y Disturbia son las dos que llevan la misma temática de lo que empieza a sugerirse que además si se quedan hasta aquí nunca habían visto este episodio cambia mucho la historia porque hasta ahora parecería que era o que iba a terminar en la redención de Bart Simpson y la caída de Lisa como para volver a mantener equilibrio y se cruza la historia de un asesinato bastante cotorro no sin antes ver a Bart leyendo una revista mad con un chiste súper baboso todavía existen las revistas mad todavía existen apenas vi al buen paella hace como unas semanas y traía una revista especial donde el editor era Weirdal Jankovic está leyendo un chiste que es un era un hombre tan feroz que se comió a su mujer y a su vecino y se empieza a reír Bart Simpson pausa para hacer la mención de mi momento favorito del episodio Homero y Marsh tienen la idea pecaminosa de irse a nadar desnudos a su alberca y de repente se prenden las luces de un helicóptero que resulta ser de nada más y nada menos que el jefe Gorgoy con palomitas con palomitas apoyado de sus dos elementos quien le pide a Homero y Marsh que sigan nadando desnudos que continúen y como ellos se rehusan dispara abre fuego eso ya no lo vemos pero ese no sé por qué desde niño era mi chiste es un muy buen chiste de ese episodio mi chiste favorito también el jefe Gorgory tiene sus momentos antes de antes de que Bart decida espiar a sus vecinos tienen un momento Cosmos en el que decide que el universo el universo es súper aburrido el universo es tan aburrido pero alcanza a ver supernovas galaxias una nave espacial una nave espacial y una nave ovni también vemos ahí cruzarse una nave como la de Can y Codos y dice que es tan aburrido que se pone a investigar a las demás ventanas y una de las ventanas que investiga es la de ventana indiscreta de Alfred Hitchcock que incluso le dice el personaje Grace ven a ver un chico siniestro que quiero que revises mientras tanto Martin empieza a preparar su reinado como la reina la reina de la primavera no el rey el rey que es un alberca bastante chida mucho más pro de madera que tiene una red cruzada y que tarde o temprano jalará a todos los demás esto a la par que Bart Simpson cree descubrir un asesinato ¿esto por qué? antes también espiando a sus vecinos aunque ni tan vecinos porque espían en la escuela y Skinner está sacándole punta a los lápices de una forma tan aburrida y en verano y en verano y aparte pone observa al maestro Hebert al doctor Hebert al doctor Hebert que está haciendo ejercicio y riéndose como esto ocurre Bart cree que Flanders asesinó a su mujer por diálogos que le escucha cosas que le ve un pequeño soliloco que se aventa ahí Flanders cuando dice sugiere que podría matar a Rodia Todd eso me encanta también de Bart que dice eso es terrible en principio en principio pues él también odia a Rod y a Todd cuando él le comunica esto a su familia obviamente no le creen y Homero tiene ahí un desliz que no vuelve a señalar nunca cuando le dice ay por qué la quería matar si era un bomboncito y sabemos todos que y si no este sí es un spoiler grande Flanders murió en los Simpsons mucho más adelante hubo ¿en qué temporada fue cuando murió? haber sido como la 10-11 porque ya no viene en este libro y este libro es de las primeras nueve temporadas muere en un accidente trágico 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 por unas playeras que estaban disparando en una carrera de autos muere Moth Flanders pero antes de eso Bart Simpson llegó a creer que Flanders había asesinado a a Moth a su esposa todo esto es lo que revela gracias a Lisa Simpson quien ya se quedó sin popularidad porque todos los niños se mudan a la piscina de Martin por lo tanto apoya a Bart esa parte también me da risa mucho cuando todos salen de la piscina y se va haciendo hacia abajo hacia abajo hacia abajo Lisa y ya dice ¿cómo va a salir? y su cerebro le dice ajá ¿por qué la abandonó? mira quién viene pidiendo es correcto todos se salen baja el volumen del agua Lisa se queda sola se une a Bart y ambos empiezan a investigar a Flanders parece que Flanders es un adecino al final nos terminamos dando cuenta que no que mató una planta y pues que solamente es más cobarde y llorón de lo que creíamos Moth regresa porque estaba en un campamento algo religioso por eso decía que estaba con Dios ¿no? sí y el grito de Flanders pues que también es creo que ese es uno de los chistes de niño ahorita ya no tanta gracia pero niño era curioso ver gritar a un señor de bigotito como niña como niña y termina ah bueno existe este momento con el que abrí el episodio cuando Bart llama a la policía para tratar de ayudar a Lisa que eso es curioso y lo que comentaba lo que comentabas en el bloque 2 lo parecido a veces que es la realidad mexicana si tú ahorita llamas al 060 hay una triangulación infinita me acaban de robar hace como 3 semanas en mi casa sí me acuerdo hablo por teléfono y si es un rollo de dónde es de dónde me habla todas estas preguntas es de señor si el ratero hubiera seguido aquí adentro todo este tiempo ya ya valió ese güey pudo haberme ya matado y hubiera tenido que marcar regicidio y no conozco el nombre del rey al que están asesinando todo se resuelve al final y termina tengo un problema no sé cuál de los dos es mi chiste favorito estoy entre el jefe Gorgory pidiendo que se abra fuego contra Homero y Marsh y Martin quedándose sin piscina porque aquí viene y canta Summer Wind de Frank Sinatra una reflexión importante sobre la popularidad demasiada popularidad también es mala querer acumular a todas las personas bajo tu yugo por un un elemento unas propiedades que tengas el Super Nintendo más nuevo que hayas tenido la consola y los videojuegos más atractivos la cancha de fútbol en la parte trasera cualquiera que haya sido abusar de eso también es malo se desmorona la piscina de Martin le quita Nelson le quita el último traje de baño el último traje de baño y se queda cantando con la suave brisa veraniega sobre todo porque tienes que tener en mente que la popularidad siempre es efímera igual que la belleza bueno la física pero creo que la popularidad se queda menos tiempo que la belleza sí y mantenerla es una cosa bien fuerte y manejarla ya estamos de tíos dando consejos de no chavos procuren que si son populares no miren a la gente no se suban en un tabique es verdad y eso lo aprendimos en un capítulo de los Simpsons que amablemente decidiste venir a cotorrear el día de hoy a el chiste del sofá estimado Luis ¿cuál es tu chiste favorito de este episodio? creo que es uno que no comentamos que no sé también muy bien porque me hace reír pero es cuando manda Bart a Lisa a buscar este pruebas pruebas y que saca la cabeza humana que es una lechuga ajá pero es cabeza de lechuga shumanac shumanac es cierto habíamos omitido ese chiste muy bien Luis algo más que agregar de este episodio recomendarías la experiencia de venir al chiste del sofá sí aquí está muy padre muchas gracias muchas gracias por eso hay hay un buen ambiente y eso se nota de inmediato y eso que es jueves si hubiera sido viernes te hubiera tocado nuestro viernes de bochos pero y 30 de abril día del niño quincena puente espero que no tengas un transcurso largo después salir de aquí porque te va a tocar un tráfico medio fuerte desde aquí veo a Julio Martínez Ríos reflexionando algún vamos a ver que está viendo en su computadora vente gracias a todos los que nos acompañaron en el chiste del sofá gracias a Luis por acompañarnos a elegir este episodio y ser colaborador de Puentes del Servicio Social si quieren información al respecto contacten a contacto arroba puentes punto m ahí les mandamos información ya lo recomendó ya dijo cuáles son los beneficios no de verdad si lo recomiendo mucho está muy padre y de verdad que o sea esto del Servicio Social es como padre pero de verdad que yo lo haría gratis muchísimas gracias gracias a todos los que nos escucharon yo soy Andrés Vargas me dicen ruso nos escuchamos en el próximo chiste del sofá el chiste del sofá mitología amarilla con Andrés Vargas Gusto Puentes 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 CC por Antarctica Films Argentina